de Guadalajara. Historias y anécdotas de Guadalajara con Ramón García. ¿Qué creen? Pues ya llegó, ya está aquí desde Alemania, qué bárbaro, después de un mes, todos se van de viaje, qué barbaridad, Dios mío, pero ya está aquí mi muñeco precioso y hermoso, Ramón García, que ya está listo y preparado, y viene guapísimo, te sento muy bien, Alemania, qué barbaridad, Norma, nuestra historiadora, ya están listos, ¿Cómo estás, Ramón? Bien, Ceci. ¿Cómo te fue? Un gusto de saludarte, bien. Qué bueno. Muy bien, con mucho frío, pero bien. Pero bien. Yo creo que eso fue lo que nos sentó el frío. Pues yo creo que fue lo que te rejuveneció, muñeco, el frío. El frío. Totalmente. Sí, totalmente. Qué bueno, bienvenido. Mucho frío, pero aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Nuevamente. Y la licenciada Norma Hernández ya está lista y preparada, nuestra historiadora. Lista con ustedes, claro que sí, hoy platicaremos sobre el templo expiatorio, Ceci, ¿Cómo ves? Perfecto, pues adelante, Ramón. Adelante, Norma, vamos a platicar del templo expiatorio, segundo en importancia, después de la catedral. Eso. Así es, este templo maravilloso, pues es reciente su, en la culminación de su, de su término, de la construcción, puesto que este templo, neogótico, inicia su construcción en el año de mil ochocientos noventa y siete, y cuando se coloca la primera piedra. Y es, eh, encargado de esta obra el arzobispo Pedro Losa, quien organiza un concurso de construcción, y es elegido el italiano Adamo Boari. Es, este personaje se encontraba en México porque había sido solicitado por el presidente Porfirio Díaz. Eh, a, Adriano Boami, Boari, perdón, eh, construye también el Palacio de las Bellas Artes en Ciudad de México para que ubiquemos la magnífica obra que él hace en nuestra ciudad. Ah, después del inicio de su construcción, se ve interrumpida en mil novecientos once debido a la revolución mexicana. Para entonces, únicamente se habían hecho las columnas interiores y, eh, algunos capitales que estaban dentro de la obra. Encargados de esta obra en ese tiempo fueron Pedro Romero y, eh, el maestro Feliciano Arias, quien muere y es sucedido por su hijo Jerónimo Arias. En febrero de mil novecientos veinticuatro se retoma esta obra ya como padre José Garibí Rivera, quien luego es cardenal en la ciudad de Guadalajara. Hacia mil novecientos veintisiete más o menos. Que es cuando se contrata al arquitecto Ignacio Díaz Morales para terminar la obra, que estaba inconclusa, y esta obra es terminada hasta mil novecientos setenta y dos. Esta obra tiene un gran parecido con Nuestra Señora en París, ¿verdad? El tipo de esta obra es europeo. Si ustedes revisan, tiene las características de una basílica. Su diseño es totalmente francés en el interior e italiano en su exterior. Estas obras son características de los siglos trece y catorce, aunque sabemos que fue terminada hasta el veinte. Muy bien. este, tiene como características esta obra magnífica, tiene sus ventanas en circulares, en la nave central del templo, es mucho más alta que los laterales, y tiene unas bóvedas muy, muy altas. Es completamente construido en cantera tallada a mano. Esta es la belleza artesanal de este, de este templo. Sus bóvedas también son completamente labradas a mano, y está dividida esta en tres secciones, estas bóvedas están divididas en tres secciones. Sus puertas son de granillo, granadillo, perdón, y fueron fabricadas por el mexicano José Gómez Velasco. Las figuras de bronce que tiene incrustadas en sus puertas son realizadas por Benito Castañeda. Los tres tímpanos que tiene la iglesia son de mosaicos completamente italianos, realizados en el Vaticano. representan a este, en esta nave central se representa el cordero pascual, que es la nave también que representa a Santarcisio, y la otra que representa a San Pío décimo. Estos, estos vitrales magníficos que tenemos también aquí, fueron proyectados por un experto en los museos del Vaticano, que es Francisco Bencivenga, quien también supervisó la colocación de estos, y además, estos medallones contienen mármol. En 1969, la torre que está derecha, se manda a traer un reloj de Alemania que es completamente instalado precisamente por los técnicos alemanes, y este reloj tiene sus carácter, unas características magníficas. Estas características del reloj es que cuando marca las nueve, las doce y las seis de la tarde, este reloj tiene veinticinco melodías con sus campanas y replican por toda la plaza Ceci. Se escuchen en ella canciones como el Ave María, tiene veinticinco canciones, el himno nacional, las mañanitas, Guadalajara, adiós mariquita linda, las golondrinas, México lindo y querido, la marcha de Zacatecas, etcétera. Este carrion puede ser tocado desde el dentro, el coro puede usar este carrion para hacer la la música al exterior. El costo de este reloj fue de cuatrocientos cincuenta mil pesos y al sonar las piezas musicales, lo acompañan una peregrinación de figurillas que es muy característico de nuestro templo espiatorio. Todo el mundo estamos esperando esas horas exactas para verlo. Así es. Representa los doce apóstoles. Exacto. Y este pues es un espectáculo muy muy apreciado en este en este templo. Y la gente que visita la zona metropolitana, la ciudad de Guadalajara o viene al expiatorio, se esperan a que salgan los doce. Los doce apóstoles, sí. Así es. Algo algo fíjate, algo que me llama la atención y y te lo digo porque lo acabo de de constatar. Ajá. Que en Alemania son expertos en todo lo relacionado con la relojería. Ah, sí, claro. Y este reloj precisamente lo construyeron unos alemanes y viene de Alemania. Y allá en diferentes ciudades ocurre lo mismo. A ciertas horas del día salen este. Los apóstoles. Los apóstoles. Y la gente está esperando. Es una maravilla esto. Que dé la hora para para poder apreciar. Porque es un espectáculo. Es un espectáculo que tarda. Dura muy poco. Poquito. Pero de todos modos. Pero la gente está ahí pendiente de observar el desfile de los apóstoles. Exactamente. En todas las iglesias de las ciudades grandes de los pueblos existe esta esta tradición. Muy bien, pues qué bonito tema, Norma. Me da mucho gusto de veras que hoy se habló del templo expiatorio donde podemos visitarlo. Sí. Estar ahí. Se llevan muchas graduaciones, muchas. Sí. Muchas eventos. Bautizos. Sí. Primeras comuniones. Todo mundo elige el expiatorio. Ahorita, Ceci, la explanada de este templo, bueno, que como lo verán ustedes se ha transformado. Antes era una calle, pero fue este extendido y ahí hay espectáculos distintos. Hay desde ir a bailar danzón. Sí. Hay una un grupo que que se pone ahí todos los sábados y en los domingos también existe una un grupo de de personas que llevan artesanía. Artesanía, sí, se hace una exposición de artesanía. Así es, hay artesanía que es traída de Chiapas, que es traída de diferentes lugares de la república. O sea, ya esta explanada la están utilizando para esto, para exposiciones, para bailar, para tomar clases, en fin, qué bueno, qué bueno que se preste esto, porque tenemos, es una zona muy céntrica. Sí. Es una zona que realmente puedes admirar todo lo que tienes. Así es, y fue hecha para que todos nuestros visitantes, todas las personas que pasen por ahí, tengan un ratito también de de esparcimiento. De relax. De relax, con una fuente maravillosa que está por ahí, este y bueno, pues los invitamos a este lugar, está en la calle de López Cotilla, Madero, Enrique Díaz de León, y. Y a este lugar también te lleva Tapatío Tour. También te lleva a este lugar. Sí, Tapatío Tour te lleva a este recorrido también. Así es, así es, es una obra. Es una gran obra. Ajá. Y bueno, pues les repito, no fue hecha en poquito tiempo, fue hecha en más, en muchísimo más de ochenta y tantos años. Sí, pues se ve a que en aquel entonces eran llanos. Sí, claro, claro. Así es, así es. Además tiene una 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 estructura impresionante. Impresionante. Así es, ese tallado, ese labrado a mano de la cantera. Sí. Realza y bueno, pues los invitamos a que nos visiten. Un lugar digno de de ir a visitar. Y de presumir. Y de presumir. Que lo tenemos aquí. Sí. Sobre todos los tapatíos. Sí. Óscar Ramírez nos manda a saludar y dice, qué interesante reportaje, o más bien lo que está mencionando nuestra historiadora de las bellezas del templo del expiatorio, que los manda a felicitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ramón, pues bienvenido a tu casa. Gracias. Qué bueno que ya llegaste. Aquí está. Norma, muchísimas gracias, pero te quiero preguntar algo, Ramón. Sí. ¿Quién cumplió años el dos de noviembre? ¿Eh? Feliz cumpleaños. ¡Pai y de Sky! Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ándele. ¿Qué dijo? Ya no se acordaron de mí porque ando en Alemania. Qué barbaridad. Pues aquí está tu pastel de Pai y de Sky. No, un gusto. Muy amable. Felicidades, Ramón. Felicidades. Gracias. A ver, vamos a moverle tantito el micro para que pueda partir su pastel. A la una, a las dos, y a las tres. Eso. Que cumplan muchos años más, muñeco. Gracias. Yo les quiero decir, para mí, Ramón García es una persona muy, pero muy especial, porque realmente yo tengo muchos años en conocerlo, haga de cuenta que es un hermano para mí, es algo muy especial porque siempre tengo mi ángel al lado, que siempre me ayuda, siempre está conmigo, platicamos, nos damos ánimos, y siempre nos seguimos los dos continuamente. Gracias, hermano. No, gracias a ti. Gracias por todo lo que me das, gracias por todo tu apoyo, te queremos mucho. Gracias. Y que cumplas muchos años más, que Dios te conserve así. Dios te viva. No más no te me vayas más a Alemania, por favor. No, ya no. Te lo prometo. No te creas. Está bien. Felicidades, Ramón. Muchas gracias, de verdad. Te queremos. Gracias. Gracias, hermano. Y bueno.